Reina Isabel II se niega a quitarle privilegios a su hijo favorito, el príncipe Andrés, pese a escándalos. Tal parece que la familia real está dividida, por un lado, Carlos y William no quieren ser relacionados con el príncipe Andrés debido a los escándalos que lo persiguen, pero por otro, la reina Isabel se niega a desterrar a su hijo favorito y quitarle los privilegios que aún conserva. ¿Por qué? Se reveló que la soberana tiene una razón por la que no hace a un lado al duque de York. Pese a que la reina Isabel ha hecho de todo por reconstruir la vida del príncipe Andrés, la realidad es que el futuro del hijo favorito de la monarca británica es muy sombrío, recientemente se reveló que Andrés podría estar en bancarrota luego de que le pidiera a su hermano Carlos un préstamo de 8 millones de euros para solventar su deuda con Virginia Hufre y librar la cárcel. Por otro lado, son cada vez más los eventos en los que se excluye al duque de York para evitar una mala imagen a la familia real. ¿Qué hizo el príncipe Andrés? Es importante mencionar que el príncipe Andrés, de 62 años, fue acusado de abuso sexual, delito por el que estuvo cerca de llegar a la cárcel, sin embargo, alcanzó un acuerdo con Virginia Hufre, y pagará una gran suma de dinero como parte de la reparación del daño. ¿Cuánto pagará el príncipe Andrés de Inglaterra? El príncipe Andrés tendrá que pagar cerca de 12 millones de libras, equivalente a 14 millones de euros, a la mujer que lo denunció por abuso sexual, así lo reveló el diario The Daily Telegraph. Se rumora que la reina Isabel II ayudará a su hijo a pagar dicha cantidad de dinero. Esta es la razón por la que la reina Isabel II no destierra al príncipe Andrés. Algunos pensaron que después del escándalo de abuso sexual cometido por el príncipe Andrés la reina Isabel tomaría cartas en el asunto, y retiraría de inmediato los privilegios a su hijo, sin embargo no fue así, incluso, se reveló que se niega a desterrarlo por completo debido a que el duque de York es intensamente leal, así lo dijo Andrew Morton en el podcast Podsafe de Queen. El experto real señaló que la reina cree que su hijo es leal y defiende a la realeza como nadie, además, considera que Andrés es una persona de mucha confianza. El príncipe Andrew siempre ha sido absolutamente leal a su madre. Nunca escuchará una palabra en su contra, siempre ha sido intensamente leal, señaló. Además, agregó que hay otras razones por las que no quiere a su hijo lejos de la familia real, Ella ha admirado el hecho de que durante la Guerra de las Malvinas en 1982, él fue, Andrés, un señuelo de Exocet, lo que significa que su trabajo era proteger al HMS Invincible, el portaaviones, ya que los argentinos querían hundirlo, él era esencialmente un blanco fácil y allí como un sacrificio, pero como piloto de helicóptero, desempeñó un papel muy importante para asegurarse de que los misiles explotaran de manera inofensiva siguiendo un plan. Eso requirió muchas agallas para hacerlo, y ella lo apreció mucho porque ese conflicto costó mucha sangre y dinero para Gran Bretaña. Por eso, por la lealtad mostrada por el príncipe Andrés, la reina Isabel no le quita los privilegios que aún posee, como el que sigue siendo llamado duque de York pese a que los ciudadanos de dicho lugar votaron para que se le retirara la distinción. Era él mostrando iniciativa pero también lealtad a la reina. Ella no olvida esas cosas y él ha sido un hijo muy leal con ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.